Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente Ángel Covarrubias saludándoles y trayéndoles una estructura de blues de 12 compases con acordes de La7, Re7 y Mi7 con la primer posición de la pentatónica en quinto traste para que podamos ir tocando y también colocando los dedos en la pentatónica. Con la estructura del blues que está representada en el esquema. Entonces, este esquema va con cuatro compases de La7. Uno, dos, tres, cuatro, Re7, dos de Re7, La7. Mi7, Re7, La7 y Mi7 y empezamos. Seguimos contando. Y La7. Voy a Re7. Ahora. Voy a La7. 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 Re Respiro y La Mi Re La Mi Y de esta manera se puede ir Integrando La expresión de la pentatónica Con el esquema rítmico del blues Ojalá les haya gustado